Hola amigos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. Hoy les voy a mostrar cómo hacer un hermoso abrigo de invierno para una figura de Playmobil. En este caso tengo aquí a nuestra querida Estela con nosotros, que es la modelo del abrigo, y es un abrigo súper fácil. Aquí están los materiales. Primero ustedes necesitan una figura de Playmobil, yo escogí a Estela. Ahora, necesitan un vaso, necesitan fleece, Estela fleece, y un marcador. Eso va a ser todo lo que van a necesitar, además de unas tijeras. Con esto tienen todos los materiales para hacer el abrigo. El vaso lo vamos a usar para marcar un círculo con el que vamos a empezar a hacer el abrigo. Entonces lo primero que vamos a hacer es marcar el círculo. Una vez tengamos el círculo marcado sobre el fleece, vamos a recortar el círculo. Yo trato de recortar el círculo sin dejar ninguna marca negra, pero si les queda alguna marca negra, ustedes pueden usar el fleece por el otro lado. No se preocupen por eso. Una vez tengan el círculo, lo doblan por la mitad y luego tienen una cara plana, nuevamente van a doblar el círculo por la mitad. Nos va a quedar como una especie de triángulo. Y por la parte que está cerrada completamente, vamos a cortar una de las dos esquinas hasta la mitad. Si quieren pueden abrir el último doblez que hicieron para que sea más fácil cortar. Simplemente cortan hasta la mitad. Una vez lo tengan, ya está casi listo el abrigo. Lo ponemos de atrás hacia adelante. Entonces, abrazamos el cuello de la figura de Playmobil con el abrigo de fleece que creamos. Miren. Así. Este abrigo está de esta forma. Sin embargo, ella no puede mover los brazos. Los brazos están como abrazados con el abrigo. Lo que vamos a hacer es abrir un huequito para que ella pueda sacar las manos. Más o menos en este punto. Es como la mitad del medio círculo. Exactamente quedan los brazos como en la mitad del medio círculo. Entonces, de esa forma vamos a hacer un nuevo corte. Volvemos a doblar el círculo por la mitad. Y luego, de nuevo, lo doblamos por la mitad. Una vez lo tengamos así, vamos a hacer un corte en la parte de abajo, cerca al borde. No en el borde, pero cerca al borde. Es un corte no muy grande, de modo que ella pueda sacar los brazos. Bueno, sacar las manos, más bien. Ahora, de nuevo lo ponemos. De atrás hacia adelante, alrededor del cuello. Y sacamos las manos por los huequitos. De esta forma tenemos el abrigo ya con las manos libres. Y vamos a esconder las puntas. Entonces vamos a poner una de las puntas justo debajo del brazo. Vamos a poner lo que sobra de la tela debajo de los brazos. De modo que en el frente nos quede solamente un poquito de tela y se cruce. Cerrando el abrigo. Miren, de esta forma. Pusimos un poco de la tela debajo de los brazos de la figura de Playmobil. Y en el frente queda poca tela que simplemente forma un cruce. En la parte de atrás el abrigo es grande y calientito para el invierno. Y en la parte de adelante se ve cruzado. Eso es todo lo que tienen que hacer para crear este abrigo para figuras de Playmobil. Escríbanme en los comentarios cómo les pareció. ¿Se divirtieron haciendo este abrigo? Es súper fácil. Escríbanme si intentaron hacer este abrigo y cómo les fue. No olviden suscribirse a nuestro canal si tienen ganas. ¡Nos vemos!